Y qué más me da por tu cariño ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegaste o si me vas Con este amor a medio tiempo No hay renacer en realidad Solo una sola, nada más Así es tu amor de medio tiempo Y aunque te extrañe de momento Algunas noches Disimulo dejando en otro amor La pasión de estar aquí quisiera dar Veneración, me siento mal Y noto que en la multitud no me saludas al pasar Como ocultando un sentimiento No te conviene demostrar que tú eres mía, nada más Solo del día, medio tiempo Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche No te digo una palabra porque sé Que tienes sueño que enajeno tu amor Por más que tú a mí quieras volver Solo una cosa te diré Que siento poco me hace bien Tu este amor de medio tiempo Cuando a mi puerta llamas tú Como que en mí prende una luz Es por tu amor a medio tiempo Y aunque te extrañe algunas noches No me queda otro remedio No me queda otro remedio Que deshogar esta pasión En otro amor que me provoque Porque siempre no te tengo Solo es tu amor Amor a medio tiempo No soy feliz Me falta tu amor Y no quiero que tú me quieras Tampoco que tú me adores Pero dedícame de tu tiempo El placer de tener Las horas mejores Solo es tu amor Amor a medio tiempo No soy feliz No soy feliz Me falta tu amor Y cuando se acabe la aventura Y la emoción No quiero que llores Recuerda que siempre seré Tu parta y lo ver Solo es tu amor Amor a medio tiempo No soy feliz Me falta tu amor Solo una cosa te diré Que siento poco me hace bien Solo es tu amor Amor a medio tiempo No soy feliz Me falta tu amor Y que más me da Y que más me da Aprovechemos este momento Porque nuestro amor Ha sido un convenio Disfrutamos De día completo Solo es tu amor Amor a medio tiempo No soy feliz Me falta tu amor Quiero que estés conmigo Solo un ratito No mucho tiempo Para no darte motivos Para no darte razones Para que no me critiques Para que no me jodobes Tu amor Amor a medio tiempo No soy feliz Me falta tu amor Me falta tu amor Solo es tu amor Solo es tu amor Amor a medio tiempo No soy feliz Me falta tu amor Tu parta y lo ver Y que es por mí Solo es mi Que ayudo mi baby Toranchi no soy por mal Que por mi Me falta tu amor Y que es por mí Solo es tu amor Amor a medio tiempo No soy feliz Me falta tu amor De abominio Y que sí ¡Está en laсолona que teoria! No soy feliz нокes Subtítulos Subtítulos Hey! Sincronización Andrea Oroz